Un poco más sedada. Está más sedada. Me ciseó, pero le incité las patas delanteras. Veamos cómo tolera esto en la nariz. Anestesiar una tortuga grande es difícil. Pueden retener la respiración durante un largo periodo de tiempo, hasta 30 minutos. Y cuando la anestesia está en su sistema, pasa mucho tiempo para sacarlo de él. Oh, eso huele raro, lo sé. La está acelerando bastante bien. Tocémoslo un poco. Lo tocaré aquí. Sí, tócalo para que respire. Bien. Me estoy asegurando que sale el isoflurano. Más rápido de lo que normalmente haría, porque es muy bueno reteniendo la respiración. Pero debo cuidar mis dedos. Y nada, amigo. Mientras tú trabajas anestesiando a Bob, Christine y yo vamos con chéritas. Le abriré la voz. Bien.